Uy amor, ayer te vi bien peleando, parecías un titín Y eso que me agarraron, si no acabo con esos vecinos Oigan, cerca de esta casa que arrendamos hay un lago, ¿me pongo a meter? ¡No! Antichéveres ¡Ay suélteme! ¡Ay amor, mire cómo está el vecino con la vecina! La besa, la acaricia, ¿por qué no hace lo mismo? ¿Cómo se le ocurre? ¿No es que yo señora no la conozco? ¡Deje de soñar con ese huevón! Además, nosotros estamos de guerra con los vecinos Alexa, pues mirándolo bien Si usted arrugó un poquito los ojos El vecino no está tan mal, aguanta Uy malle, deja hablar boas, que ese tipo no me inspira ni un mal pensamiento Yo en estos momentos lo que quiero es vengarme de esos vecinos ¿Qué, mami? ¿Qué me tiene preparada? Tengo estas ideas Perfecto ¡Ay se fue el agua! Vale, tú no vayas, mire qué fue lo que pasó ¡Ya voy, mami! ¡Valentina, espere, la acompaño! Con queso de graciosos, quitándonos el agua, ¿no? Valentina, ¿y qué pensamos hacer? ¿Nos vamos a quedar así? ¡Jamás! ¡Espera y verá! ¡Espera y verá! Pues yo no sé usted qué vaya a hacer, pero yo la apoyo ¿Quién me descongeló la nevera? ¡Se me puso toda la carne! ¡Valentina, hágale usted! ¿No ve que a mí me da miedo las alturas? ¡Y los sapos también! ¡Y mejor hágale rápido antes de que nos pillen, huevón! ¡Ah, esta mierda cómo es! ¡Ah, como me enseñaron en educación física! Polo positivo y polo negativo Va Estaba cargando el celular y me quedé sin energía Yo estaba viendo mis veras, digo, digo Las luchas libres Y se apagó el televisor ¿Y ahora qué se puso a hacer? ¡Este no es tiempo para bailar, guaracha! ¡Ay, se fue la luz! ¡Lástima! Yo que quería poner a lavar ¡Muevele, Valentina, que toman, nos está yendo la tarde! ¡Ay, chofe! ¡Mire! ¿Qué? ¡Mire! ¡Ay! ¡Mi carro, Valentina, mi carro! ¡Eso fueron los vecinos! ¡Ay, mi carro, Ale! Y yo que no he terminado de pagar las cuotas, Valentina ¡Eso huele a caremón! ¡Dala, vecina, Valentina! ¿Qué pasó, vecinos? ¿Cómo les gustan los huevos? ¿Fritos? ¿O estrellados? Esa rasputia ¡No, pero no! ¡Ya, esos paraíitos los vamos a bajar sin ropa! ¡Vamos a bajar que jamice! Y la luz se encuentra al fin ¡Güévese, Joseph! Alexa, ¿usted no ha visto mis calzones rojos? Bueno, dejémonos de huevo nada Porque esto se soluciona aquí y ahora Ni miedo que la tuviera, a usted estoy que la despacho desde hace rato ¿Papá, no deberíamos ayudarlas? No, porque eso es pelea de viejas Carecimio Borroncha Pájaro, loco Ojos de sapo Buchetula Lombriz escurrida Uy, Dios mío, ¿quién cree usted que va a ganar? Yo conozco las mías, por eso creo que van a ganar las otras ¡Oiga! 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 ¿Qué? ¡Este cagio, ese perro ya la cagó! ¡Psh! Yo le porronté a Alexa esos gustos ¿Y ahora qué pasará? ¡Oiga! ¡Oiga!